Desde chiquita me ha gustado la Navidad y tengo un recuerdo muy especial porque mi papá y yo montamos todos los años la Navidad. Él me montaba el arbolito y le ponía las luces y yo llegaba y decoraba. Me vienen otra vez los recuerdos y vivo la Navidad como si la estuviese viviendo con él. Yo creo que eso nunca lo debemos perder. Nunca debemos perder esa sensibilidad y esa nostalgia que trae el tiempo decembrino, esa ilusión, ver a los niñitos con sus regalos. Yo creo que son cosas que por muy mal que esté el país o la circunstancia que esté viviendo debemos de mantener esa tradición. ¡Gracias!